Y continuando, gran preocupación provocó Silvia Pinal este fin de semana, pues en redes sociales se desató un rumor. Ya saben que esto pasa mucho con los famosos que habían fallecido. Afortunadamente, es mentira. Así lo dijo Silvia Pazquez. Amigos, qué pena que tenga yo que hacer este video para desmentir lo que anda circulando en las redes sobre el fallecimiento de la señora Silvia Pinal. Esto no es cierto. Mi mamá está perfectamente bien de salud. Está en este momento celebrando el cumpleaños con su nieta Michelle, con su bisnieta, más bien Michelle y su bisnieta Camila, con Stephanie. Están todas juntas en un restaurante comiendo y celebrando. Mi mamá está mejor que nunca. Está hermosa, está preciosa, está saludable. Está viviendo estos momentos de su vida tan maravillosos y sobre todo con el amor y en compañía de toda su familia. Así es que no crean esas mentiras y qué mala onda de las personas que inventan esas noticias tan desagradables. Hay Silvia Pinal para rato, así es que, por favor, no se preocupen y dejen de estar inventando esas cosas tan feas. No está padre. Qué bueno, ¿no? Que esté bien, que esté sana, pero sí surgió. Ha pasado mil veces con Chabelo, con muchos otros actores y sí está feo cuando no está confirmado dar una nota así. Pero además, si no está confirmado, ¿qué están haciendo dándole retuit o poniéndolo en redes sociales? O sea, sí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de información porque no sabes quién la puede leer y no sabes a quién puede asustar cuando ni siquiera está confirmado. Imagínate, dice Bárbara Torres, que a ella le marcaron una vez de Estás Viva. ¿Pues cómo? Sí, en la Casa de Papel se le muere en la serie. No, 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 no. Ah, porque la de la Casa de Papel muere en la serie y le marcaron a Bárbara. Oye, es que yo que tú le preguntaba a tu papá qué hizo en la vida, ¿eh? Oye, lo que es don Nacho López Tarso, doña Silvia Pinal y Javier López Chabelo, nos van a enterrar a muchos. Y Vicente Fernández. Y don Vicente Fernández, nos van a enterrar a muchos.